La noche se presta pa' hacer tantas cosas Con ese vestido corto te ves hermosa Pero te imagino si ropa Las dos perdiendo el control Echándole la culpa a las copas Viendo salir el sol Por favor, quédate No te pido nada más Esta noche, bebé Sé que no lo olvidarás Quédate conmigo Yo quiero amanecer contigo Quédate conmigo Para amarnos sin testigos Tendremos toda la noche pa' irnos rumbear Baby, dime qué puede pasar Si ya estamos solos hay que aprovechar Te gusta atentar, tú me quiero pegar a ti Solo dime que sí Y después del party tú y yo nos jugamos No me digas que no Si los dos sabemos muy bien a lo que vamos Déjame que te bese lento No quiero quédame con la cara Aprovechemos el momento Hasta mañana Y por favor, quédate No te pido nada más Esta noche, bebé Sé que no lo olvidarás Quédate conmigo Yo quiero amanecer contigo Quédate conmigo Para amarnos sin testigos Si tú quieres de mí Y yo quiero de ti No dejemos pasar la oportunidad Si tú quieres de mí Y yo quiero de ti Sé que te quieres matar la curiosidad Así que pégate Hasta mañana Y por favor, quédate No te pido nada más Esta noche, bebé Sé que no lo olvidarás Quédate conmigo Yo quiero amanecer contigo Quédate conmigo Para amarnos sin testigos Si tú quieres de mí Si tú quieres de mí Y yo quiero de ti Quédate conmigo Si tú quieres de mí Y yo quiero de ti Quédate conmigo Quédate conmigo